¡Tres, dos, uno! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Gol! 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 ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! La victoria es para... ¡Zammus! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para Samus! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Hasta la próxima! ¡Se acabó! La victoria es para... ¡ZAMUS! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! La victoria es para... ¡Yoshi! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos! ¡Se acabó! La victoria es para ZAMUS